¿Qué es la reforma previsional? Esta reforma previsional es algo que en realidad deberíamos haber hecho hace varios años atrás, en el sentido de que hace ya más de una década era evidente que los niveles de ahorro que estábamos teniendo para pensiones eran insuficientes. Es muy necesario avanzar en este tema y en esas dos líneas, en fortalecer en realidad los tres pilares del sistema, los tres necesitan ser fortalecidos. El pilar solidario, en el sentido de mejorar las pensiones de los sectores más vulnerables, el pilar obligatorio, porque un 10% de tasa de cotización es totalmente insuficiente, dada la expectativa de vida, y también el pilar voluntario, en el sentido de que también es importante que las personas hagan su propio esfuerzo para mejorar su situación en la VG. Así que me parece que es un proyecto que es muy necesario, y es necesario también que se apruebe de forma integral, porque no se puede fortalecer uno de los pilares sin favorecer también a los otros. El principal problema que tenemos con las pensiones es la informalidad laboral. O sea, si las pensiones son bajas ahora, además de que las tasas de cotización son bajas, y la edad de jubilación puede parecer un poco también reducida en relación a la expectativa de vida, el problema más grave que tenemos es que las personas tienen grandes lagunas de cotización durante su vida laboral. Y la única forma de enfrentar ese tema es lograr que los independientes coticen. Esto es otro proyecto que debería ya estar vigente hace varios años atrás, y lo hemos ido postergando en forma irresponsable, yo creo, en el sentido de que es muy necesario que todos los trabajadores contribuyan a su jubilación, ya sean trabajadores formales o trabajadores informales, que además, por las nuevas formas de trabajo que trae la economía digital, va a ser una situación que va a ser más usual en la vida laboral de las personas. ¡Gracias!